La Policía Nacional Civil capturó a Andy Quintanilla, alias Oreja, un miembro de estructuras criminales con antecedentes por acoso sexual y otros hechos delictivos. En el procedimiento fue realizado en San Salvador. También la Policía Nacional Civil capturó a Walter Mauricio García, alias Queso, miembro de una estructura criminal que delinquía en el municipio del refugio Aguachapán. Este sujeto será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas. Y por otra parte, en las Lomas de Santiago, San Juan o Pico, en la Libertad, la Fuerza Armada capturó a un sujeto perfilado como miembro de pandillas, que ha intentado ocultar sus tatuajes alusivos a su clica. Posee antecedentes por tráfico y posesión ilegal de drogas y fue entregado a la PNC. También la Policía Nacional Civil informó sobre la captura de un pandillero que pertenece a la Mara Salvatrucha MS-13.